La Teniente de Alcalde Delegada de Urbanismo, Jessica Rodríguez, ha explicado que los abogados del Estado, los abogados de la Universidad de Cádiz y los abogados del Ayuntamiento de Algeciras han visto motivo suficiente para poder recurrir en casación la sentencia que anulaba el estudio de detalle del Llano Amarillo relativo a las actuaciones que se están llevando a cabo dentro del proyecto Lago Marítimo, siendo aceptado por el propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, para que sea el Tribunal Supremo quien se pronuncia al respecto. Además, ha aclarado que las obras municipales de reurbanización del Llano Amarillo se ajustan a la legalidad. Hay que aclarar que las obras que está llevando a cabo el Ayuntamiento son totalmente legales, que la propia sentencia, lo decía, es una zona verde y lo que se está haciendo es urbanizarla, realmente convertirla en verde, que hasta ahora no era verde, y avanzar, las obras avanzan a buen ritmo. De hecho, ya se está, en esos días se están hormigonando las zonas que se van a ensolar y es verdad que, aunque comenzamos a plantar numerosas palmeras y va mucho más árboles, más arbolados y plantas, hemos tenido que parar esa parte porque, por el tema de la falta de agua, que es lo más importante ahora mismo. Por lo que vamos avanzando, esperemos que el Tribunal Supremo se pronuncie pronto y poder avanzar en este caso. Otro asunto a destacar en la gerencia de urbanismo ha sido informar a sus miembros sobre la delimitación del entorno residencial de rehabilitación programada San José Artesano, que pasará por pleno para su aprobación. Un paso más para que unas 250 viviendas se beneficien de esta subvención de más de 6 millones de euros financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la Rehabilitación de estos edificios en materia de eficiencia energética y accesibilidad. También se está estudiando la reurbanización de otro vial de San José Artesano, siendo la Avenida Francia la que se está considerando para esta intervención, que pretende continuar el Plan de Renovación Integral que se lleva a cabo en el barrio de San José Artesano.